amigos bienvenidos a un nuevo video, aquí nos venimos a pescar con el compa Juan de Dios mejor conocido como JD Pesca, el canal JD, aquí andamos pescando en los manglares de la poza grande de California Sur donde trabaja el compa Noé y también nos acompaña el compa Paparazzi amigos por aquí andamos tirándole las garropas, aquí es el primer punto que vamos a empezar a pescar, esperamos tener suerte, bueno amigos vamos a darle porque hay que aprovechar el día está bueno, está buenísimo ya salió, ya salió, como que se quiso un cuidador, pero ya salió vamos a ver que es esto amigos, es una garropa, es una garropa, está buenísima vean nomás, de muy buen tamaño qué chulada, esas son las que andamos buscando, espero que me estén escuchando bien porque hay muchísimo aire, pero ahí está, una buena, están se liberaron un parco, hay un parco, hace poco, vean nomás, de muy buen tamaño y si está, está bueno, ahi esta, buenísimo, buenísimo, ahí está, bueno está, que bueno está acá nuestras garropas miros, estamos pescando conmigo aquí, es una poza y está jalando la ropa también liberada no anda esta esta amigos puso buena la garropiza o no? puso buena la garropiza otra otra esta me se prendi otra vez oh mira son dos venia otra traves venia otra traves si venia otra traves venia otra traves vean amigos una garropita esta es mi tercera del dia vamonos vamonos esta buena esta vale esta buena? a ver la garropa esta ya la sacamos si una garropa si una garropa garropa con la escoba vamos a limpiarla que chingona esta una garropita mas amigos va para afuera esta buena esta buena esta buena otra buena garropa llena de ensalada ya viene lista ya viene lista esta buena ay robalón la red la red la arregla robalo robalo arrobalo que bueno vean amigos que bueno lo acabo de agarrar, está más grande que el de antierva creo que si, voy a sacarlo para que se mire bien, vean nomás amigos que buena captura ahí está voy a poder quitar el curricán ahí porque para mostrárselo vean amigos vean nada más, que buen robalito igual con el mismo verdad que muy recomendado, también he utilizado allá en los escueros de de Topolobampu, me ha funcionado muy bien ahí está, el shadow wrap tiene la paletita un poquito más grande de lo normal y se hunde bien rápido en cuanto cae en la palizada en cuanto empiezas a recobrar, se hunde bien rápido y eso es lo que me gusta de ese curricano ahí está, vean nomás que buen robalito bueno amigos, pues esta nos la vamos a quedar ya hemos liberado algunas garropitas y también unas cabrillas esta nos la vamos a llevar para los caídos está buenisimo, está buenisimo está buenisimo ay se soltó no manches era un robalón se hubo bien apretado a fren y me le sacó linea estamos de lado estamos de lado pues aquí seguimos amigos en otro punto aquí nos pusimos a guiar de la dos formas están calando las ropas a veces castellas a veces guiadas depende si nos deja el tipo de terreno y si nos deja si no hay mucho palo en la orilla estamos llegando y también nos están calando las ropas amigos aquí ya vamos varias ropas sacadas con jig y así vamos a andar siguiendo las más palizadas calándolo de las dos formas como siempre nos está escalándole abajo y a media agua vamos a seguir está buenísimo está buenísimo y algo que me está salando gastando con el giga los mágiles como les dices me acaba de parar por eso me quede grabar es algo bueno es algo bueno probalo parvo ah es un parvones está bueno perrito que bueno que bueno y castellano que buen parvo buen parvo buen parvo si siguen atacando si si atacaron está atacando otra vez otra vez otra vez otra vez ahí está viene atacando ahí está ahí la tenemos a ver que es a la hija de ropa es parvo parvito 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 raicero también no va a dar la talla así que también vamos a rezar está bueno este punto parvos y la ropa con los jig y 40 gramos adiós ay que buen ataque buenísimo ay es faltado este punto de es este punto de este punto de este punto de esta robo ahí te veo algo aquí le agarró para que aquí 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 le agarró aquí le agarró esta buena la mancha es diferente es una garroca del golfo viene agarrada vean nomás amigos que bonito pescado este es un poquito diferente esta si se dan cuenta no tiene cola de escoba y las manchas la ropa del golfo así la conozco yo los manchas diferentes si yo también he escuchado que dicen valles a los valles y liberado que no hemos capturado ya como unas 20 yo creo después y el compagón de ellos aprendió así una ropa otra de la ropa ahí está ahí está cayendo ya van varios que viene atacando la ropa no si, pero pura esta medida de aquí es la última palizada que andamos pescando y siguen saliendo las ropas vean amigos esta es la ropa número 30 que sacamos el día de hoy por estas zonas que andamos aquí en Mac Bay pescando en Mac Bay aquí en los manglares amigos aquí finalizamos el video muchas gracias por haberlo visto ahora vamos a comernos unos cayos de hecha que sacamos aquí compañía del compagón de Dios ahí en su canal porque seguramente van a ver el video de cómo sacamos los cayos de hecha aquí en el estero muchas gracias amigos por haber visto el video nos vemos en la próxima chau